Hola jóvenes, soy la profesora Iris Aleida Mejía. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartirles información sobre fichas de comentario personal. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Anteriormente se estudiaron las fichas de trabajo. Recordemos un poco los tres tipos de fichas de trabajo que aprendimos. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué son las fichas de trabajo? Son documentos donde se registran los datos o información que se encuentran al consultar las fuentes de información como libros de lectura, revistas, periódicos, consulta a personas, documentos de trabajo, documentos inéditos. Son resultado del trabajo de consultar las fuentes. Son documentos muy organizados y de extensión corta en el que se resumen la información más relevante de un proyecto o investigación. Existen varias fichas de trabajo. ¿Se recuerdan cuáles son? Bien, entonces veamos. ¿Cuáles son las fichas de trabajo? Ficha de cita textual. Es aquella ficha cuyo contenido es la transcripción fiel del texto consultado o parte de él, por lo cual debe ser señalado entre comillas en la información seleccionada, para que ésta no sea confundida con una ficha personal. Ficha de resumen textual. Permite estructurar correctamente el resumen sobre un tema dado o sobre el contenido de un libro. Se auxilia mucho de las ideas principales y de las secundarias. Esta ficha contiene los mismos datos que la textual. Solamente se diferencia en que las notas no son una copia fiel de las ideas del autor, sino que constituye una información resumida producto de quien realiza la ficha. Ficha de resumen parafraseado. Repite la idea de un texto, pero con otras palabras. La paráfrasis viene del latín paráfrasis, que significa explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. También significa traducción en verso, en la cual se imita el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Es una frase que, imitando en su estructura, otra conocida se formula con palabras diferentes. Iniciemos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué son las fichas de comentario personal? ¿Para qué se usan las fichas de comentario? ¿Cuáles son las medidas de una ficha de trabajo? ¿Cuáles son las partes de una ficha de trabajo? Para conocer la respuesta a las interrogantes anteriores, les invito a que estén muy atentos porque voy a explicar el contenido. Veamos la primera pregunta. ¿Qué son las fichas de comentario personal? Es una ficha en la que el autor o el que la escribe plasma lo que piensa en relación al texto o estudio que está realizando. Contiene ideas personales sobre alguna información leída. Incluye juicios, opiniones o críticas sobre el tema. Este tipo de ficha puede estar relacionado a cualquier tema, como puede ser conferencias, libros, experimentos, películas, programas de radio, páginas de internet, entre otros. Estas fichas encierran la opinión personal acerca de una obra o asunto definido, como la manera de enfocar un tema, la extensión que se le ha dado, los elementos estilísticos u otro aspecto que revista interés. Son el medio a través del cual se desarrolla o interpreta el significado de los conocimientos seleccionados. La elaboración de una ficha de comentario personal requiere de una gran práctica, pues se trata de asimilar el contenido para expresar después ideas personales en torno a lo leído, es decir, formular críticas, juicios u opiniones. Continuamos. ¿Para qué se usan las fichas de comentario? Este tipo de fichas se utiliza para realizar investigaciones o estudios donde precise dejar constancia de los comentarios observados. Las fichas de comentario son muy importantes, ya que constituyen en parte la redacción misma del trabajo, constituyen la parte analítica del texto. Aquí se puede criticar la forma, fondo y descubrir las intenciones del autor más allá de la lectura literal. Ahora, jóvenes, vamos a ver cuáles son las medidas de una ficha de trabajo. La medida que se usa en la mayoría de las veces es de 13.5 por 7.5. Nos preguntamos cuáles son las partes de una ficha de trabajo. Estas fichas pueden tener la siguiente información. Número es para tener orden de las fichas. Autor es la persona quien lo escribe. Información sobre el libro, revista o documento que se está comentando. Nombre del tema que se trata. Comentarios personales o cuerpo de la ficha. Ahora, educando, para comprender mejor el tema, voy a presentarles un ejemplo de ficha de comentario personal. Leamos y aprendamos. Pasaporte de Latinoamérica. Documental hecho por la Travel Channel de Estados Unidos con doctora Samantha Brown. Es claro que se mantuvo muy oculto que los sombreros panameños se realizaban en Ecuador. Sin estos documentales, uno no se puede imaginar el tamaño y diversidad de personas que existen en el mundo. Y ver el teleférico que existe en el Ecuador es verdaderamente emocionante. Pasar por encima de la selva de Mindo y ver los ríos es una experiencia que, aunque no se vea directamente, permite allegarse a ello. Autor de resumen Vicente Rosas Mejía. Este ejemplo de ficha de comentario personal fue elaborado de una serie de documentales que realizó Samantha Brown en una cadena de televisión norteamericana. Y Vicente Rosas Mejía redactó la ficha de ese documental en donde expresa su criterio sobre el contenido de ese material. En esta sesión de clase aprendimos que una ficha de comentario personal es aquella en la que el autor o el que la escribe plasma lo que piensa en relación al texto o estudio que está realizando. Contiene ideas personales sobre alguna información leída. Incluye juicios, opiniones o críticas sobre el tema. También aprendimos que las fichas de comentarios son muy importantes ya que constituyen la parte analítica del texto. Aquí se puede criticar la forma, el fondo y descubrir las intenciones del autor más allá de la lectura literal. Entendimos que la medida que se usa en la mayoría de las veces en las fichas de comentario personal es de 13.5 por 7.5 centímetros. Hago el momento de asignar la tarea. Para reforzar lo aprendido y con el apoyo de sus padres, realicen las siguientes actividades. Lea la información que le dejo en la siguiente diapositiva sobre lo que necesita saber sobre el bullying de Victoria Toro. Busque en el diccionario el significado de las palabras desconocidas. Emita su comentario personal. Luego lo escribirá sobre una ficha de comentario personal elaborada de cualquier material reciclable que tenga al alcance en su casa. No olvide que la medida de la ficha de trabajo de comentario personal es de 13.5 por 7.5 centímetros. Leamos la información. Lo que necesita saber sobre el bullying de Victoria Toro, conocido como acoso escolar, es una de las situaciones más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes en la escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un chico o chica o un grupo de ellos someten a maltrato a un compañero. Cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal que se ejerce sobre un escolar durante un tiempo prolongado está considerado bullying. Los chicos o chicas que se ven sometidos a este tipo de acoso llegan a vivir aterrorizados, tienen pavor a ir a la escuela y en algunos casos llegan a tener depresión y pensamientos de suicidio que en ocasiones llevan a cabo. Aunque puede darse en niños de todas las edades, lo más frecuente es que ocurran en la adolescencia. Se considera que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 16 años vive o ha vivido una situación cercana al bullying como acosado o como acosador. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta pronto. Espero continúes cuidándote. Continúes cuidándote.